El veredicto en contra de Genaro García Luna, que lo declara culpable de los cinco cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra en la Corte de Nueva York, derrumba los tres principales discursos desinformativos con los que se intentó defender al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. 1. Falso que la Fiscalía de Nueva York no haya presentado pruebas contra García Luna como afirmaron comentaristas, políticos y medios de comunicación, quienes también intentaron demeritar las declaraciones de los testigos argumentando que estos eran delincuentes. 2. Falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultara implicado en el juicio contra Genaro García Luna. El pasado 14 de febrero, durante el contrainterrogatorio de la defensa a Jesús Reinaldo Zambada, el rey, el abogado de García Luna preguntó al testigo si había entregado sobornos para la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox en el año 2000. Jesús Zambada negó empáticamente los supuestos sobornos. Además, López Obrador no contendió por la presidencia de la República contra Vicente Fox en el año 2000. 3. Falso que el presidente López Obrador y el embajador de Estados Unidos, quien Salazar, fueron los promotores del juicio contra Genaro García Luna. Me parece que es pura propaganda lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esto y el embajador Salazar se ha convertido también en un propagandista del gobierno de López Obrador. En conferencia de prensa del pasado 8 de febrero, el presidente señaló que nunca habló con el embajador ni con el presidente Joe Biden sobre el juicio contra el exsecretario y agregó que se trata de un proceso que inició el Poder Judicial de Estados Unidos. Además, el embajador Ken Salazar declaró que nunca tuvo una conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna. Infodemia. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.